Chayipiti está por todos lados. Es que es normal. Si de repente te enteras que tu colega se ha hecho la run del TFG con una IA en una semana, pues... Puede ser más legal y usarlo como profesor de apoyo. Si necesitas saber qué es el teorema de Bolzano, en vez de googlear evitar páginas posicionadas con SEO para llegar a la segunda página de Google, encontrar el enlace a Wikipedia, no enterarte de una mierda, probar esas páginas que habías dejado atrás que te invitan a conocer la historia de Bolzano estirando y estirando más el chicle para al final quedarte igual, seguir buscando y encontrar una página de 2005 donde por fin lo explica bien. Sientes que has gastado 30 minutos y tienes media Poké de este virus. Esto hace que Chayipiti se haya hecho viral. Le preguntas y listo. Empiezas a sentir que te gusta más que cierto motor, que ya no vale la pena, que necesitas un tiempo. Y te acostumbras a usarlo, y a usarlo, y a usarlo. Sientes que tu vida es más fácil, que tus problemas han desaparecido. Hasta que... Chayipiti será de pago. ¿Cómo? Si en el nombre de la empresa pone Open. Que sí, que seguirá siendo gratuito. Bueno, si el servidor que dedican para los gratuitos, sigue funcionando. El caso es que, verás, Chayipiti es la hostia. Te he comentado en otros vídeos que debes tener cuidado con sus respuestas, porque no son fiables. Te devuelve la mejor respuesta, pero no tiene por qué ser correcta. Es decir, te intenta demostrar que tiene la razón. Pero si eres experto en un tema, te ayuda mucho a resolver dudas, porque tú mismo puedes evaluar si son correctas. Eso lo sabes de sobra. Entonces, ¿quieres Chayipiti? ¿Quieres pagar? Pues os comento la iniciativa que el grupo LION ha tenido con Open Assistant, por si os interesa. Antes de nada, aviso que esto no es promoción. Pero bueno, os lo quería comentar por el bien de la ciencia. Ha decidido desarrollar de manera gratuita un modelo como Chayipiti. Pero para esto, hace falta entrenarla con un coach humano. Mira, te sonará GPT-3, un modelo de Deep Learning que aprendió de toda la mierda que había en internet, y dio como resultado una herramienta bastante poderosa que habrás visto a otra peña usar. Ya teníamos un buen modelo, entonces, ¿qué pasó? Pues que cogió una personalidad un poco… Aquí empieza el inicio de Chayipiti. El modelo se ajustó con Supervised Learning. En español, Aprendizaje Supervisado. Grosso modo, si le doy A y B, la red neuronal, entrena para que sea capaz de transformar A en B. Por ejemplo, si le doy este mensaje, me lo transforma en esta basura. Le digo que mejor aprenda de esto, para que la próxima vez me devuelva algo más parecido a lo que le mostré. Para mejorarlo aún más, utilizaron Reforcement Learning. En español, Vamos a contratar a una empresa de Kenia por dos duros para hacer otra IA que sea capaz de puntuar las respuestas de un modelo y mejorar a GPT-3 con él. El modelo generaba dos o más respuestas. La gente ordenaba las respuestas en base a la calidad de las mismas, y usaban esa ordenación para entrenar el modelo. Con este modelo, podemos aplicar Reforcement Learning a GPT-3. Se le da una entrada, genera la respuesta, el otro modelo la puntúa, y con esa puntuación se le informa si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal, generando lo que hoy conocemos como GPT-3.5. Bueno, no. ChatGPT. Esta parte es la interesante, la necesaria para poder crear Open Assistant, la generación de un modelo como ChatGPT, de código abierto, para que así cualquiera pueda usarlo en el futuro. Para ello, necesita entrenar un modelo como este que te acabo de comentar, y es aquí donde, si quieres, puedes aportar tu grano de arena. Los youtubers, Janik Kilcher y TossSv, están impulsando este proyecto. Supongo que muchos de vosotros ya los conocéis, pero quería contarlo a mi manera y apoyarlo dentro de mi alcance. Se necesitan aproximadamente unas 50.000 entradas en la base de datos para su entrenamiento, y a día de hoy, se ha abierto un formulario para que cualquier persona en el mundo pueda colaborar. Actualmente, hay una guerra abierta entre idiomas, esta gráfica es el número de entradas por idioma, y como ves, quien os gane Francia no iba a ser una opción. Lo primero que se te vendrá a la cabeza es… ¿Es esto trabajar gratis? Sí. Lo bueno es que, esta vez, los datos recopilados tendrán licencia Creative Commons por atribución, por lo que todo el mundo podría utilizarlo, ya sea para este modelo, nuevas ideas en un futuro, o para que OpenAI se forre aún más. ¿El modelo será mejor que ChatGPT? No. Como os demostré en mis otros vídeos, es bastante malo en campos como las matemáticas y la programación, y esto creo que es debido a las propias capacidades de la gente con la que se entrenó el modelo de recompensas, a no ser que las preguntas y respuestas con las que se entrene este modelo tengan más calidad. Pero eso no importa, lo que queremos es una herramienta libre y tener estos datos para poder entrenar futuros modelos más potentes. He grabado esto ya tres veces. La primera batalla fue contra las baguettes, la segunda contra el inglés, y ahora contra nosotros mismos. He leído muchos comentarios de gente que propone usar ChatGPT para generar respuestas, y así generar más entradas. Ya sea que lo hagas para salir en esta lista, o que creas que haces bien, por favor, la idea es que sean de calidad. No queremos ponernos al nivel de Francia, ¿verdad? Os voy a dejar el enlace en el comentario fijado. Recordad, redes, Twitter, y sobre todo, entre gente que conozcáis que usen esta herramienta. Compartid este vídeo, no solo por si quieren apoyar esta iniciativa, sino por si sirve para concienciar sobre lo que hay detrás de todo esto. Soy Bitboss, y nos vemos la semana que viene.